Hola. Hola, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo acá. Todo tranquilo. Mis hijos, mi nieta. Hola. Se lo robamos un ratito al tapón para hacerle una entrevista acá que... ¿Se ve bien? Sí. Ahí va. Buenísimo. Bueno, contame cómo vas llevando la cuarentena, este encierro que nos agarró a todos. Bien. Cumpliendo con lo que pidieron todos, ¿no? Que nos piden que nos cuidemos y que estemos en casa tratando de salir lo indispensable, ¿no? Por ahí... Acá ya tengo una farmacia cuando tengo que ir a comprar los remedios o algo pero después más de eso o a ir a la... Acá al almacén para comprar algo, nada más. Claro. Poco y nada. Encapuchado como... como todos, ¿no? Con la mascarilla. Así que, bueno, cumpliendo. Tratando de cumplir y... y la familia también, ¿no? Estamos... todos vos... esperando que pase esto pronto y, bueno, ojalá que... con el menos daño posible para todos, ¿no? La verdad. ¿Hay alguien que tenga que salir a... por ahí, alguien de la familia cercano, lejano, que tenga que salir a trabajar así obligado? Mirá, yo acá en mi casa yo tengo mi hija que vive atrás en la casa de ella. Tengo mi hija en la otra arriba también que tiene su casa. Y acá en mi casa está mi señora, Sandra y Mateo. Somos bastantes. Pero mis yernos nada más son los que trabajan. así que van 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 hacen todo lo que tienen que hacer después, bueno cuando llegan es un poco el ritual de de desinfección de pasar por la higiene ¿no? Tirarle baldazos de 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 alcohol y todo lo que es como para estar estar bien cubierto más allá que ellos también tienen ya te digo tengo dos dos nietas dos nietos perdón de siete meses Isabela y y Pedrito que tiene cuatro meses que viven acá con nosotros y Juanita también que vive bueno somos varios Sí, estás ocupado ahí rodeado con la la familia y los nietos Sí sí, sí la verdad que sí distraen la verdad que nos nos hace más más llevadero a mi esposa y a mí porque extrañamos a los otros dos que no yo tengo cinco hijos así que extrañamos ¿no? la verdad que a Sabrina y a Ezequiel que no vive uno vive allá en Vicente López y la otra acá nomás en Quilmes pero no la podemos ver el otro día pasó a tenía que ir a hacer algo acá al colegio de donde van los hijos y pasó con el auto y la vimos de lejos y era esa gana de abrazarla la verdad que esto esto es bastante complicado porque es eso nosotros somos el argentino es es de demostrar afectos ¿no? de abrazar yo soy con mis hijos trato de hacerlo trato de no guardarme el abrazo el beso cuando cuando se puede aunque ya estén grandes yo tengo mi hijo ya de 36 ¿cuánto? 37 37 ya me olvidé Ezequiel y cada tanto voy y lo abrazo y me mira como diciendo ¿qué hace? claro y bueno que es tan importante también eso ¿no? con los hijos mantener esa relación yo trato de no yo con mis hijos trato de no guardarme eso porque por ahí todavía extraño a los de mi viejo ¿viste? claro y eso por ahí yo digo no no quiero reprocharme que tanto ellos como yo no nos abrazamos no dijimos te amo cuando cuando realmente hay que hacerlo es verdad eso es verdad uno cuando por ahí no los tiene ahí no se da cuenta pero quizás cuando atraviesa una situación así le cambia la cabeza y eso sí 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 es verdad es verdad y uno se está poniendo grande y qué va a ser y sí y por ejemplo cuando viajabas con River ¿tenías a tus hijos ya? sí ¿no? sí no me pasan los cálculos y yo debuté en River en el 91 y mi hijo Ezequiel el más grande nació en el el 22 de diciembre el 82 o sea yo perdón en el 81 y Ezequiel nació en el 82 yo tenía 20 años o sea que siempre estuvieron tengo mi segunda hija Sabrina que nació en el 86 un año hermoso justo ¿cómo manejabas esto de por ahí no lo tenías tan encima esto de cariño y todo eso al viajar quizás unos días y tener a los hijos ahí chicos en casa o viajaban con vos no sé cómo habrá sido no nosotros no bueno en esa época no era diferente ahora ahora por ahí van a una copa libertad y va la familia van todos a nosotros era demasiado difícil hacerlo por los costos primero porque no no era fácil y bueno eran no 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 en esa época no no se usaba esto ¿no? entonces ellos estaban en casa yo siempre digo que mi señora fue la la que me me dio la oportunidad de poder hacer una carrera como la que hice porque fue la que se encargaba un poco de ser mamá y papá cuando yo no estaba nosotros concentrábamos mucho y ella siendo jovencita cuando nos casamos jóvenes yo tenía 17 y yo 20 cuando nos casamos nos conocemos de toda la vida cuando cuando nos conocimos yo tenía 15 yo tenía 15 y ella 11 años o sea que fue una vida juntos y me está retando porque estoy contando eso así que pero es la vida te escapó te escapó mi vida pero era eso así que ya te digo toda una vida juntos entonces ella se hacía un poco cargo de todo bueno después mis otros hijos yo dije Sabrina son 86 Camila en el 91 Lucia en el 97 y Mateo en el 2002 es más chiquito ah bastante tengo que nombrarlos nueve nietos tenemos para todo un día bueno y hablando un poquito de esto de lo que es la cuarentena y todo ¿cómo ves la vuelta del fútbol? porque está muy discutido eso de de esto que apareció de la nada y que nos está privando de de seguir con las actividades mira es un poco que no se sabe en el mundo qué va a pasar viste nosotros estamos viendo tratamos de ver lo que pasa en otros lados que siempre es un poco es nuestro norte ¿no? saber qué va a pasar en otro lado del mundo para ir sabiendo lo que nosotros podemos hacer tuvimos la suerte de de que los gobernantes hicieron lo que tenían que hacer enseguida no dudaron entonces eso también permitió que que también estemos un poco resguardados ¿no? para que no suframos tanto lo que están sufriendo en otros países y ahora pero ahora hay que ver qué pasa no eso ya todavía no no hay nada no hay nada concreto porque no se sabe no hay protocolo para esto porque vos decís ¿cómo arrancar? vos arrancás y si pasa algo se te contagian dos o tres muchachos ya otra vez es retroceder entonces yo creo que hay que hacer cuando esté todo bien bien aceitadito bien planteadito como para que no haya dudas después porque si no es dar un paso adelante y después retroceder diez entonces no sirve ¿es como arrancar de cero? y sí o menos diez porque si si vos querés arrancar y después tenés que retroceder diez pasos no es hay que ojalá que se encuentre la forma como para que esto sea cuando se arranque pero en todos los sentidos porque bueno hablamos del fútbol estamos hablando también un montón de situaciones que hoy el país uno ve y escucha a la gente de los negocios de los comercios y está complicado para todos ellos también entonces habría que ver qué es lo que tiene que arrancar primero que es lo esencial como para que la gente pueda trabajar y pueda pueda no sufrir tanto lo que esto este parate del país ¿no? Sí es verdad y esta decisión que tomó River de no jugar de no arrancar con la la copa de la Superliga que estuvo muy cuestionado pero al final terminó siendo la rebeldía más acertada que hubo porque yo creo que fue lo que se tenía que hacer yo creo que desde el comienzo cuando uno veía lo que pasaba en el resto del mundo ahí ya es sentido común yo creo que que usar el sentido común que uno lo ve yo creo que más allá adelante hay pasa algo hay incendio algo yo no voy para irme en freno y voy para otro lado no voy a buscarlo yo creo que pasó por ahí en el sentido común que utilizaron nuestros dirigentes como para que entiendan que era arriesgar a mucha gente de algo que uno no sabe y no sabía en ese momento qué era porque al principio todo el mundo era no es algo que pasó como la gripe A en ese momento pero después vimos lo que realmente era esto la verdad que fue un acierto en no haber estado en ese partido ¿no? Sí la verdad que sí y cómo te llevas con esto de las nuevas formas de entrenamiento estuvimos hablando el otro día con Luciano Vérez nos decía que se conectaban todos mediante una aplicación para entrenar ¿cómo te vas adaptando a lo nuevo? Es como todo todos vamos aprendiendo la verdad que por lo menos para los chicos que ellos sepan también que uno también todos los que participamos de este proyecto estamos comprometidos con ellos también porque ellos también deben tener sus problemas sus inconvenientes como para para el día a día entonces esto también nos acerca un poco a ellos para saber también cómo están porque sabemos que por ahí hay muchos chicos que también tienen problemas como todo el mundo entonces un poco acercarse y saber saber cómo están ellos también ¿no? y en el día a día poder compartir un entrenamiento y y bueno y hablar y pues tengo la suerte de cantar también muchos muchachos que han jugado que nacieron de River han dado charlas y eso también para ellos es reconfortante ¿no? escuchar a todas esas glorias que salieron del club como para que saber y le cuenten su historia como para ellos también sepan que alguna vez todos esos muchachos soñaron con estar donde están hoy y entre todas esas glorias no te escapes porque también estás vos que te tienen ahí a mano que te formaste también en el club y nada te tienen ahí para preguntarte cualquier cosa y y que los aconsejes también sí a ver nosotros yo decía el otro día que 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 todos estos muchachos que lo tienen ahora al alcance nosotros por ahí somos un poco de otra generación y ellos por ahí los padres nos conocen y algunos papás ellos no por ahí por ahí se preguntarán a alguien de nuestra historia y alguien le contará pero cuando vos tenés al alcance de la mano que se yo hablaron con Higuaín con con Valanta con Pecela son todos muchachos que están en actividad o con Aymar que estuvo hasta hace un tiempito en actividad y eso se le permite que sea todo más reciente y eso también es bueno más allá que también por ahí nosotros tenemos nuestra nuestro camino hecho y bueno cuando podemos y cuando quieren ellos nos preguntan y también contamos nuestra experiencia y hablábamos un poco de esto de los chicos que se formaron en el club cuando llegó Marcelo Gallardo a la dirigencia ¿lo veías con ese perfil y esa personalidad que después sacó que implantó dentro de la cancha? Mira él había hecho un muy buen trabajo por lo que sabíamos todos en Uruguay cuando deja de jugar creo que ahí nomás toma nacional y lo saca campeón así que uno decía siempre alguien que empieza de esa forma algo debe tener entonces después bueno lo que hizo acá en River la verdad es de esos técnicos que ya están en la historia con 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 lo joven que es porque estamos hablando de alguien muy joven ya ya quedar en la historia grande de este club es es mucho ¿no? Sí sí la verdad que sí acá preguntan estamos mirando también los comentarios que dejan y preguntan ¿a quién tenías de referente en tus comienzos? Y mira nosotros en la época de las cavernas nosotros teníamos la suerte de por ahí de ver mucho a los jugadores en una posición en un y lo teníamos como referente de varios equipos que se yo yo en River lo tenía Zaporiti que después tuve el juego con él el conejo Tarantini que fue mi ídolo y es mi ídolo perdón y tuve la suerte de jugar con él también en otros equipos por ahí estaba en Rosario Central había un lateral que fue a Bárbaro que era el Negro González y el Zapo Villar o sea que uno podía verlos y podía tener lo que decimos nosotros espejos en quien reflejarse y decir en quien me puedo a quien me puedo parecer por ahí eso nos daba una posibilidad de ver y decir bueno yo quiero ser como este o me gusta la característica de este o del otro y ir tomando de los que se pudiera de cada uno de ellos eran como esos referentes y eso y ahora cuando por ahí ver porque ahora por suerte tenemos la la suerte de haber tenido por ahí algunos laterales y que pueden jugar mucho tiempo en un club o mucho tiempo luego de tres años seguidos eso ya para este fútbol es mucho tiempo entonces está bueno hablamos de mercado ahora de Montiel de Casco de Fulgioni entonces eso también le permite a los chicos tener referentes que eso es lo que nosotros tenemos la suerte de hablar mucho con los chicos y decirles que hoy tenemos la suerte de tener un equipo que primero más allá de los nombres no cambian su su forma ha cambiado del 2014 o 2015 que llegó Marcelo hasta acá ha cambiado de nombres pero no cambia la forma entonces eso también es bueno para nosotros ir marcándole que miren esos referentes y traten de copiar de esos referentes que podemos hablar de Poncho Enzo Pérez de Maidana ahora de Pinola del Chino siendo tan joven en una posición hablé de los laterales o sea tienen espejo en que reflejarse y tratar de parecerse ¿no? y tienen algún pedido de bueno porque Gallardo está muy pendiente a las inferiores está muy informado tienen algún pedido de él directo para mantener esta base de identidad que implantó él bajarla a las inferiores No hay nada digamos es lo que nos pide que los los chicos las veces que pudimos hablar que no 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 dejen de de tener esa frescura y eso de de jugar intentar jugar de de que es esto ¿no? que es un juego y que los chicos puedan puedan hacerlo con con esa como dije recién con esa frescura y con con la intención yo siempre hablo de intención en el fútbol yo entro con una idea de intentar hacerlo ya pues bueno puede salir mejor o no pero no hablo de resultados sino de forma porque uno habla de si el resultado perdimos yo hablo de forma yo hablo de de intención de juego de tratar de manejar bien la pelota de de si tengo que salir jugando al vago si tengo que arriesgar una gambeta en el área contraria que lo hagan por eso hablo de intención de juego que que es lo fundamental en esto uno entra y y una identidad que la identidad no 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 cambia por el resultado yo si por eso hablo de 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 en 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 este club ha marcado algo que es ya tiene una identidad de juego más allá de los que juegue porque vos fíjate cambian jugadores y tienen una una misma forma y no y no renuncian a eso y eso es fundamental en un equipo claro si mantienen la la mecánica esto que vos hablabas de de los de los chicos de lo que vos les transmitís a los chicos para cuando los dirigís me acuerdo que salieron campeones con la octava en el 2017 si no me equivoco y esa categoría como que mostraba mostró algo como especial como que eran se veía desde afuera que tenían como algo ahí se trabó ahora te escucho ¿te escuchó? me decía escuché que 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 tenían una forma y ahí después se paró un poquito claro que los chicos que esa categoría que salió campeón bajo tu dirigencia en 2017 si no me acuerdo mal adoptaba como que mostró eso también que se reflejó bastante bien eso en la cancha lo que se veía de afuera si no no era tanto quizás la relación futbolística sino que tenían algo más más fuerte sí la verdad que fue una linda categoría hicieron un torneo bárbaro ese año estábamos con con Cristian Segur y Javi Javi Alonso e hicieron un torneo jugando muy bueno yo la verdad que disfrutaba disfrutaba yo creo que yo siempre estuve en las divisiones grandes yo casi siempre dirigía cuarta cuarta dirigí mucho tiempo hace ya te digo 2016 para acá cambié estoy en la octava y la verdad que lo disfruto mucho disfruto mucho con la 2001 disfruté con la 2002 disfruté mucho la 2003 lo mismo 2004 la verdad que los disfruto porque los veo a los chicos de una forma y cuando por ahí uno va entrenando y van cambiando y los ves crecer y eso eso para mí es fundamental el tema de de poder ver el crecimiento de ellos y como son de una forma cuando los recibí y como van cambiando cuando los los tenés que dejar ir a la otra categoría y eso para mí es lo fundamental y eso ha pasado y por eso lo disfruto lo disfruto mucho de los de este trabajo la verdad lo hago con con eso para mí es un disfrute diario estar en una cancha y poder poder estar entrenando con los chicos y vos que estás como formador como pieza clave en las inferiores ¿cómo ves esto de que Gallardo los integre más que otros clubes y que otros técnicos también que tuvo River de subir a tantos chicos de inferiores y darles esa chance para que se puedan mostrar en primera y para mí es fundamental es el trabajo como como uno dice un trabajo a largo plazo un trabajo que sea homogéneo un trabajo donde todos participen yo siempre cuento una anécdota de nos cruzamos con con Vizcay y con el pollito nos dicen que lindo gol hicieron el sábado una jugada y ellos estaban creo que jugando semifinales o la copa y vos decías pero mirá vos esta gente está jugando algo tan importante y tienen el tiempo hasta de poder ver lo inferior entonces ahí vos decís es un compromiso que hay donde a uno lo compromete más como para trabajar de la mejor manera ¿no? Claro y recién hablabas mencionabas la copa ¿te hubiese gustado tener la chance de jugar de jugar una final como la que se dio en 2018? y siempre uno sueña todavía sueño con jugar un clásico todavía a veces me levanto y digo que lindo sería jugar un clásico jugar y ese partido sobre todo que creo que todos los que jugamos alguna vez hubiésemos querido estar la verdad que sí hubiese sido lindo para todos yo creo que todos disfrutaríamos mucho de ese partido y cómo terminó así que eso pero tampoco me arrepiento de lo que viví y también lo disfruté en su momento así que por ahí nosotros antes tuvimos una linda racha contra contra Boca y también lo disfrutábamos mucho jugar contra ellos en ese momento nos tocaba también disfrutarlo se festejaba diferente me imagino y más cuando tenés una racha positiva seguro seguro lo que pasa es que la dimensión que hay ahora en esto no tiene nada que ver con aquello nosotros lo disfrutábamos salíamos pero ahora esto todo lo que pasa es se hace mucho más se magnifica sí sí pero por eso ha cambiado tanto todo yo cuento que cuando nosotros ganamos la copa libertadores mi papá y mi papá mi mamá y mi señora me esperaban y mi hijo y mis hijos estaban en la cancha me esperaron vinimos a a y comimos en un bodegoncito que había que todavía está a veces y estábamos nosotros cuatro porque ya era tardísimo y dijimos podemos comer algo sí y el señor ni sabía quién era yo y estábamos comiendo ahí habíamos salido campeones de América entonces por eso hoy hoy si pasa eso no puede salir acá no puede directamente no puede salir del club claro entonces viste por eso ha cambiado tanto todo y esto y por eso pero este partido ahora antes o mañana siempre es especial y si le ganas a Boca siempre es especial y cómo lo viviste esta final de 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 Madrid con toda tu experiencia con tu carrera realizada por ahí dejando un poquito eso de jugador y más poniéndote la camiseta y sentirlo como hincha yo la verdad soy de mirar los partidos tranquilos pero este partido ahora estábamos la verdad lo miramos nerviosos estábamos acá en casa con mis hijos y bueno si encima el gol de Benedetto que mete y viste llovía y el gol pero bueno por suerte después bueno se dio todo a favor y lo disfrutamos mucho la verdad se emociona con este con este tipo de situaciones porque quiere al club el cincha de este club y la verdad que fue bárbaro fue algo bárbaro la verdad que sí ¿cómo te llegó la posibilidad de jugar y dirigir las inferiores de Río yo dejo de jugar en mediados del 96 en los Andes después no sabía qué hacer había tenido algunos problemas personales entonces estaba tenía que salir a trabajar Miguel Brindisi me llama me dice mira en enero empecé a trabajar en las inferiores independientes empecé a trabajar ahí estuve dos años 97 98 y bueno siempre el dirigente de Río me decía cuando tenga ganas de ir a trabajar que hable bueno me llamaron en el 99 y ahí empecé hablé con la gente independiente agradecí la posibilidad que me dieron de empezar a trabajar en un momento difícil de mi vida y entonces bueno empecé a trabajar otra vez en mi casa con todo el agradecimiento a la gente independiente como dije recién y del 99 hasta ahora estoy en el club portando un poco mi experiencia primero como jugador y después ahora como como entrenador después de tanto tiempo en el club claro acá pregunta una espectadora dice ¿cuál es el recuerdo más lindo que tenés del equipo del Bambino? yo digo que la copa es la libertadores fue muy especial porque a River se le negó varias veces River tenía la había perdido en el 66 después 10 años después ya volvió a jugar la final contra el Cruzeiro la volvió a perder y tenía esa mochila de del famoso gallina que después de la copa de libertadores y de toda la historia sabía que en cancha de Banfield le tiene una gallina y a partir de ahí le empezaron empezaron a decirle gallina a River y bueno nosotros teníamos la oportunidad de poder revertir esa situación y estábamos convencidos que lo podíamos hacer entonces cuando cuando tuvimos la suerte de ganar el último partido al América y el referí termina el partido yo veo algo que siempre lo recuerdo y me emociona dando la vuelta olímpica yo sabía que estaban mis viejos estaban mis señoras con mis hijos pero yo veía y dando la vuelta olímpica y nos acercábamos a la gente y la cancha estaba no sé había muchísima gente yo veía gente grande llorando pero llorando de alegría como sacándose una mochila pesada y y decir bueno nosotros tuvimos la suerte de hacerlo que eso también era era complicado esa primera copa libertadores y sacar esa mochila de porque ahora uno vos te dicen gallina y vos lo hasta con orgullo yo soy gallina antes era antes era doloroso para para esa gente para para los del del 66 hasta hasta nosotros y y y era sacarle un peso grande encima y decirle gallina nunca más entonces así donde donde eso por eso digo que a mí ese partido me 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 emocionó mucho ver todo eso esa gente llorando bueno después bueno con la fortuna también del postre de poder ir a Japón y y también terminar dando una vuelta en Japón sabiendo que toda la familia no estaba mirando y eso también es una gran emoción claro si recién decías que estaban convencidos de que lo podía conseguir y cuando empezó esa convicción ni bien empezaron ya empezaron la copa convencidos o a medida que fueron ganando los partidos dijeron bueno che acá podemos llegar a darle esa alegría a la gente que mencionabas recién mira nosotros el año cuando llega el bambino se había ido cubilla habíamos tenido un año malo River nos venía bien con los promedios entonces había un pizarrón muy grande vos entrabás al vestuario y tenías dos vestuarios ahora está hecho un gimnasio y después está el vestuario donde se cambian los jugadores antes había dos vestuarios en el medio del vestuario había un pizarrón grande y el bambino hay fotos todavía le puso con humildad sacrificio con este plantel podemos quedar en la historia de este club recién empezaba nosotros estábamos para pelear teníamos que hacer muchos puntos para no no sufrir y todos mirábamos eso de reojo y decíamos este muchacho no estaba bien decíamos nosotros por dentro pero era un convencimiento que él tenía y no y nos fue convenciendo y a medida que nos fue convenciendo el equipo empezó a crecer empezó a tomarse la confianza que todo equipo necesita como para ser un gran equipo teníamos grandes jugadores la verdad que teníamos un equipo de grande teníamos cinco campeones del mundo bueno después se hicieron campeones del mundo pero teníamos jugadores con mucha experiencia desde Pompidio Alonso vos fijate que el Beto fue fundamental también en eso porque el Beto Alonso no jugó en ese equipo que gana el torneo local nosotros ese año salimos tres veces campeones torneo local Copa Libertadores Copa del Mundo y el Beto siendo la figura que era no jugaba jugaba Morreci entonces nosotros y el Beto siempre iba primero cuando íbamos a correr o hacíamos ejercicio y todos nosotros éramos chicos veíamos el ídolo máximo del club va primero entrena a morir nosotros teníamos que entrenar más que él porque no podíamos quedarnos detrás de él entonces todo eso llevó a que se haga primero un grupo sólido un grupo muy sólido y después demostrar todo lo que podíamos en la cancha que por suerte salió todo bien como te dije recién ganamos el torneo local por 12 puntos de diferencia cuando se sumaba de a dos tuvimos ganar la suerte de ganarle las dos veces a Boca dar la vuelta olímpica en cancha de Boca jugar la Copa Libertadores estando Boca con nosotros y dejándolo afuera también y bueno un poco todo lo que hizo ese equipo bueno veníamos hablando de esto de lo que les dio el Bambino que les permitió esa solidez adentro del dentro del equipo cuando mi bien llegó que escribió en el pizarrón eso que decías de respeto humildad y todo eso que que ustedes medio lo miraban así de reojo sí 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 por eso te decía que era viste nosotros veníamos de haber tenido no tenido un año bueno entonces al principio se dudaba pero después bueno a medida que pasaban los los partidos donde fuimos convenciendo nos fue convenciendo y fuimos convenciéndonos en cada partido que 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 podíamos hacer algo importante así que y lo que tenía tanto el 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 grupo del del Bambino era estaba el Bambino o el Profe Weber que fue un monstruo Hernán Marían también de verdad se complementaban muy bien los tres que estábamos bien todos no solamente los que los que le tocaba participar y jugar que siempre es el que está bien el que juega siempre está bien pero estaban bien los que estaban afuera o sea había una competencia buena y a la vez ellos también estaban bien entonces eso es difícil de lograr en un equipo pero bueno el Bambino eso lo consiguió y por eso después se logró todo lo que se logró y hablo de también estar bien los que están afuera que es fundamental por eso digo que cuando por ahí tiene que entrar un jugador y el equipo o uno o dos jugadores y el equipo no se resiente eso quiere decir que que está que está todo bien está todo bien aceitadito me habían soplado una anécdota que tuvieron con con el Bambino como director técnico en la gira de Centroamérica si la recordás ahí Sepo puso una vez que fueron al casino porque no podían dormir no sé si era lo mismo no como anécdota teníamos muchas una nosotros fuimos a jugar un un amistoso a a Centroamérica a a México en Ciudad Juárez y el Bambino nos decía que se iba a llenar que la cancha siempre en esos torneos explotaba y al otro día cuando llegamos no había nadie ese jugo el 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 que hizo el torneo quedamos varados allá viste en las películas esas del oeste que pasan viste esa cosita de pasto viste así faltaba no había nadie y lo cargábamos nosotros después lo admiro también otra linda fue que el primer partido que jugamos nosotros en esa gira fue en Honduras en Tegucigalpa contra la selección le ganamos ellos estaban preparándose para las para la eliminatoria ¿no? de ahí de la CONCACAF le ganamos fuimos a México no hicieron volver porque no podían quedar y jugamos otra vez contra la selección le volvimos a ganar fuimos otra vez a México y después el el tercer partido lo jugamos en San Pedro Sula también en Honduras y le íbamos ganando y después nos cobraban dos o tres penales que eso fue una locura porque no podían quedar de que que hayan perdido claro todos los partidos teníamos que jugar tres veces contra la selección de Honduras pero con Anel había un montón eso es verdad lo del casino que no se podían no podían dormir y bajaban que había casino ahí pero no era nosotros la verdad que en ese en ese tiempo éramos un equipo muy divertido pero muy serio a la hora de trabajar en las concentraciones era un placer nosotros teníamos ganas de ir a concentrar la verdad que la pasábamos la pasábamos muy bien porque era era lindo cuando todo cuando todo está bien es lindo estar ahí en una concentración y poder estar y había nosotros comprábamos radio y escuchábamos la radio hasta que nos podamos dormir o jugábamos a las cartas o jugábamos al billar con el timpón todo y ya te digo yo escuchaba los sábados a la noche mira vos que viejo soy boxeo en esa época boxeo por radio combinaban los dos deportes y antes no había esta tecnología que cualquier cosa que hacen los jugadores lo suben al instagram lo transmiten había un solo teléfono para todo el grupo y si quería hablar y es más yo siempre cuento la anécdota que River me alquila un departamento yo viví siempre acá en Quilmes y en un año me alquilaron un departamento en Villa Uquiza y cuando llego me dice tiene teléfono yo nos miraba con mis señores y aquí me voy a llamar si ya en el barrio no hay nadie en mi barrio no tenía nadie el teléfono claro era complicado yo le contaba a los amigos me había hecho amigo de la que daba la hora viste la verdad que marcaba sí pero no no viste después bueno cambió todo viste ahora con cualquier cosita podés mirá estamos haciendo esta nota la verdad por un lado es una distracción y por el otro está bueno porque por ejemplo en una circunstancia como esta que no no podés salir no podés comunicarte ni siquiera nada te brinda la oportunidad de mantener una charla y de conocer a una a un personaje tan importante como como sos vos como figura en River gracias sí por eso digo está bueno todos los cambios que haya está bueno así que ya te digo por eso digo que la magnitud que hoy tiene el fútbol el futbolista es muy grande no solo el fútbol el futbolista yo no tengo Instagram yo lo único digo el teléfono mío es para ahora con el whatsapp me amigué con el whatsapp que antes no podía ahora por lo menos lo sé usar y era para decir hola cómo estás y nada más ahora hay tantas cosas que se pueden hacer y por ejemplo vos te formaste adentro del club creo que si no tengo mal el dato llegaste a los 10 años a River sí cómo me preguntaste sí sí eso sí llegaste a los 10 años en River a River sí yo tenía mirá yo yo llego empecé a jugar al fútbol yo me sentí jugador de fútbol de siempre de toda la vida yo con mi vieja decía yo quería ser jugador de fútbol yo estaba convencido que iba a ser jugador de fútbol pero empiezo a jugar yo jugaba en el barrio yo era ahí con los amigos teníamos equipo de la cuadra y jugábamos contra lo del otro de la otra cuadra entonces jugábamos siempre a la pelota yo estaba con una pelota todo el día o con lo que se pareciera a una pelota lo que servía para patear era algo estaba entonces por ahí los amigos el que podía tenía la pelota y íbamos y lo íbamos a buscar viste y tenemos que esperar que la madre lo deje salir para si no no jugábamos no había jugado no tenía trepado los árboles lo que se podía y bueno y jugamos y hundí y bueno pasó algo en mi familia complicado donde bueno perdí dos hermanos y mi viejo para que yo pudiese salir un poco de eso yo era chiquito tenía nueve años me llevó a un club de barrio y me empecé a jugar ahí por eso empecé a jugar un equipo a partir de ahí por eso digo yo soy un agradecido a este juego por todo por lo que me dio y porque a la vez me permitió que con el fútbol también mis viejos también pudieran vivir yo siempre digo que el fútbol me permitió eso ¿no? que que mis viejos tengan un escape los sábados los domingos o cuando fuera que me acompañaran a mí a hacer lo que a mí me gustaba pero era un escape para ellos también porque fue una sufrió algo tan tan grave y tan tan feo tan traumático sí perder dos hijos entonces eso también les permitió un poco vivir y eso a mí me a mí me me dio esa posibilidad porque eso uno lo va entendiendo después cuando va va siendo grande ¿no? y bueno y el fútbol es una excusa tanto para eso como para mí de de poder hacer algo y no pensar en lo que había pasado claro tener algo eso que decís en qué pensar esa expectativa de decir bueno el domingo vamos a ver a Jorge que va a jugar al fútbol por eso por eso entonces bueno era esa linda excusa conocer gente conocer empezar a conocer el lugar entonces a partir de ahí nosotros jugamos en la Bernaleza a la noche con un equipo de ahí de de que se llamaba La Espumita entonces de Quilmes entonces ahí empecé a jugar al fútbol y una noche un señor habló con mi papá y le dijo si quería ir a River mi papá no me quería llevar quedaba lejos y no es lo de ahora que es todo más cómodo y poder entonces con nos llevó a varios chicos a River en ese momento estaba Burruchaga estaba Vitor estaba Rubén Cochimano que era de acá de Quilmes entonces era como que íbamos todos y bueno si quedábamos nos quedábamos todos entonces ahí aflojó mi papá y dijo que sí y bueno como quedamos como quedó todo eso ese grupito y bueno por ahí ahí empezó mi historia en River con 10 años ¿cómo fue el primer impacto con el Monumental? tan chico me pasa lo mismo que me pasa ahora yo cada vez que entro a River me pasa no sé si es algo que me pasa a mí yo miro yo lo primero que hago empiezo a mirar el estadio y digo qué qué bárbaro es algo que me pasa me pasó la primera vez que entré no estaba el estadio era la herradura en ese momento claro y le faltaba la bandeja que se hizo para el Mundial y me pasaba eso a mí me pasa habitualmente yo entro y empiezo a mirar y lo primero que hago cuando salgo del estacionamiento es empezar con la mirada recorrer un poco todo eso y decir dónde estoy y eso me pasó la primera vez que entré ahí que no lo podía creer yo no la conocía claro y de ese momento fue cuando es como cuando conocí a mi señora me enamoré en el primer momento ah qué grande ¿qué transformaciones ves de las inferiores que vos las viviste las transitaste y ahora que formás parte como formador también de los chicos y estás también adentro ¿qué cambios hay de las inferiores de antes a las de ahora? mirá ya te digo nosotros en esa época arranqué pre infantil era recién se armaba creo que los sábados nos había entrenado nos juntábamos allá y íbamos los sábados estábamos ahí después cuando empezamos a trabajar empezamos nosotros trabajamos yo creo hasta que llegué a Reserva eran tres veces por semana nos daban un viático a los que no para poder ir y y trabajábamos tres veces yo podía ir dos yo iba dos veces por semana lo que pasa es que lo que pasa es que yo vivía jugando al fútbol yo salía del colegio y vivía jugando al fútbol teníamos las canchitas y íbamos para un lado teníamos como cuatro canchas porque era potrero donde vivía yo era lejos entonces había muchos lugares para para poder jugar a la pelota y si no no había alguien en un lado iba a buscar a otro y siempre estábamos y yo como iba a contraturno de los otros de los otros amigos que después de las cinco de la tarde cuando yo volvía del colegio nos encontrábamos todos y jugábamos hasta hasta que oscurecía era el terminado el partido cuando no se veía más entonces eso era un poco lo que lo que pasaba y en inferiores era eso ya te digo era un técnico un técnico y un profe para tres categorías pero yo tuve la suerte yo cuando hablo de de tener la suerte yo tuve cuando llegué a River estuvo Bruno Rodolfi que era integrante de la máquina después lo tuve a Martín Pando que para mí fue es un maestro verdadero maestro de esto lo tuve también a Ramiro Pérez a José Curti tuve el privilegio de tener a Adolfo Pedernera entonces pero bueno ya te digo Adolfo y Martín fueron los que te marcan los que me marcaron de 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 tener amor a este juego y esta pasión que uno tiene ratificaron lo que yo ya tenía uno siempre dice que tenía amor por este juego y siempre jugaste en la misma posición de tres o fuiste rotando un poco en la cancha a lo largo de toda tu carrera no 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 yo cuando vine vine de lateral yo le cuento a los chicos a veces que yo en mi barrio era bueno yo jugaba bien en mi barrio y me tenían como uno de los que jugaba bien pero cuando llegué acá vi la realidad acá tenía muy buenos también entonces a partir de ahí uno va va tratando de 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 adaptarse a lo que a lo que a las realidades entonces yo jugaba en el equipo que también está la espumita también tenía jugadores buenos entonces me pusieron de donde faltaba lateral entonces empecé y me gustó el lugar me gustó el puesto y y donde empecé a a tomarle cariño a esa posición y la verdad de ahí en más siempre jugué lateral cuando iba cuando iba al barrio jugaba otra cosa era delantero pero ahí en River siempre fui lateral siempre fui lateral y te te identificás un poco con algunas problemáticas que tienen los chicos en inferiores como cuáles por ejemplo que de esto que decías del viaje viste de que vivías lejos y por ahí a algunos chicos les cuesta ahora que sos técnico en inferiores por ahí te identificás con algunas problemáticas que surgen en los chicos y sí porque es un poco lo que a nosotros nos a mí me costaba también a mi viejo le costaba el hecho de tener el dinero para darme para ir a a los entrenamientos no era no era fácil no era una situación fácil de 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 sobrellevar entonces en casa por suerte tuve la suerte de para comer siempre había pero no sobraba nada no es que sobraba digo entonces era como uno uno veía el sacrificio que hacían a los viejos como para para que uno tenga la posibilidad de de ir al club y entrenar el club también en ese momento nos ayudaba con con algo pero como como ahora no había representantes no había en inferiores menos lo de primera te imaginas que en inferiores menos por ahí los chicos tienen algunos esa posibilidad de que alguien los 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 ayuda y los contiene también en algunas necesidades pero tampoco deja de ser una ayuda ¿no? Claro y en noviembre del 2017 te nombraron como director técnico interino de River ¿cómo fue ese momento? 2007 sí sabiendo que yo en ese momento estaba en reserva y me me daban me pedían una mano porque solo estando ahí uno que podía hacer eso darle una mano y si 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 en mi casa me piden una mano ¿cómo no lo voy a dar? Traté de hacer lo mejor que podía trabajé con seriedad en un momento difícil porque cuando se va un entrenador es difícil por ahí el ánimo de los jugadores tampoco era el mejor entonces trabajamos esos tres partidos que nos tocó estar y bueno y traté de hacer lo mejor posible no nos fue bien porque la verdad que no nos fue bien pero no me reprocho nada en lo que hice porque uno dio todo cuando hace estas cosas da todo entonces en ese sentido no 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 me reprocho nada después bueno por suerte esos mismos jugadores tuvieron la posibilidad de cuando vino Simeone salieron campeones pero bueno se acomodaron mejor las cosas tuvieron tiempo de trabajo y eso es fundamental en esto claro y recién estábamos hablando de lo que fue tu paso por inferiores y todo profundizamos ahí y cómo te acordás el día de de tu debut que hubo ahí un tema con con el gol que ahora lo recordás y el pato me duele loco todavía te lo recuerdo fue todo raro porque yo estaba haciendo el servicio militar yo hice el servicio militar ahí en Villa Martelli en el último yendo por Constituyente y Sufriategui era el último entrenar y me había dejado blanco y y estaba en casa habíamos entrenado y me fui a mi casa entonces estaba no me habían citado ni para reserva entonces de de repente golpean la mano en casa yo tenía una casa que se estaba construyendo adelante y la casa de mi casa de atrás entonces golpean la mano cuando salgo era Mauro Blanco no me olvido más era un ese trabajaba en fútbol amateur hasta ahora lo veo Mauro a veces y y y bueno pase Mauro pero qué pasó o algún inconveniente tenés que hacer el bolso y ir a concentrar qué pasó dijiste yo qué pasó no sé me dijeron que te venga a buscar como no había teléfono nada el único que sabía dónde vivía era él entonces bueno me fui a la concentración yo estaba todo pelado como ahora no así pero ahora lo hago antes me lo hacían en el servicio militar yo me acuerdo que entro subo al ascensor y entro y me quedo en un rinconcito porque no sabía dónde ir entonces me quedé ahí y los cocineros me miraban y todo hasta que Talamonte que era el ayudante de campo de la bruna me mire y me dice ¿qué haces acá? ¿por qué no fuiste a tu habitación? digo no sabía no sabía dónde ir y bueno ese día bueno en la concentración era un viernes el sábado entramos a la mañana decíamos pero está parada yo no iba a jugar iba a ir al banco el Conexpo Tarantini se siente mal o se lesiona y ahí debuto yo de lateral derecho en una jugada me acuerdo en una jugada que tira una pelota larga a la espalda de Pasarela yo cruzo venía con Pasculli Pasculli el 9 de Argentino Junior que fue con Argentino Junior llego yo antes rechazo la rechacé bien dije pero hice algo que yo le digo siempre a los laterales míos cuando viene del lado contrario rechazo con pierna para cerrar la pierna tendría que ser la pierna surda yo hice todo lo que no tenía que hacer rechazo con derecha digo bueno pero le pegué bien y yo miraba para un costado y no veía la pelota y miro y veo al pato retrocediendo vuela la toca le pegan entre 10 años le pegan la cabeza y dijo con 1 a 0 perdían ese fue mi debut por suerte después estaban todos los muchachos vinieron y me dijeron quedate tranquilo no me olvido más la la reacción de Pedro González viene y me dice vení nene seguí jugando y no te hagas problema y Silvano Espíndola que era rival que fue compañero juvenil me dice me abraza me dice dale tranquilo y sigue jugando por suerte me fue bien ganamos 6-1 o sea los 7 goles lo hicimos nosotros todo lo de River pero bueno hasta el día de hoy es que el pato a todo el mundo dice este debutó y me hizo un gol en contra y siempre me carga con eso pero así todo te hiciste después obviamente que no es normal por ahí en un lateral que juega de 3 ganarse un lugar tan importante y ser tan recordado en los hinchas si 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 bueno tuve la suerte después de de jugar mucho tiempo de también pelearla la verdad que me costó al principio me costó bastante jugar en la primera porque siempre River tenía grandes jugadores River siempre fue ese equipo que contrataba grandes jugadores estaba en ese momento cuando yo llego a la primera estaba Comelle Zaporiti de un lado estaba Tarantini Héctor López el otro después vino Laticochea vino Jorge García no sé después vino Basualdo Enrique Hernán Díaz tuve que pelearla siempre contra y eso y eso es bueno y eso es bueno y es lindo porque te da también la posibilidad de 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 pelearle de puesto también a grandes jugadores y eso también te hace crecer también a uno lo motiva como para seguir creciendo y seguir peleando porque uno yo cuando nosotros salimos campeones del mundo estábamos todos contentos que se doy al año siguiente viene Timoteo de Grigor y a los que nos sacaron a los primeros nos sacaron a Montenegro y a mí porque Timoteo tenía un un pensamiento de de que le gustaban los laterales un poco más más alto entonces tuvimos que también pelearla y bueno son son es fútbol ¿no? por eso también uno dice siempre no creas que cuando ya lograste algo ya está todo bien porque después te pasa algo así y no no sabés qué hacer te quedan dos caminos entregarte o seguir peleándola yo por suerte tengo la que tenía la cabeza como jugador de no entregarme nunca la misma que tengo ahora como entrenador entonces seguí peleándola y por suerte pude seguir jugando en River tres o cuatro años más cuando se fue Timoteo claro y siguen en contacto con todos tus compañeros de esa época bueno hay muchos que trabajan en River como es el caso de Juanjo Orrelli que fue un poco tu socio a la hora de armar los ataques yo vi un par de videos cuando le tirabas la pelota larga y estaba él para recibirla sí sí tuve la suerte de jugar con él era un nenito cuando empezó era un jugador de esos bien bien clásico enganche de River un jugador con un talento enorme y debutó muy chiquito Juan tenía también tenía 17 17 años me acuerdo bien 17 me parece y ya te digo era un placer jugar con él y cuidarlo cuidarlo también porque a veces le daban un poquito medio había que cuidarlo pero ya te digo yo tuve la suerte de jugar con muchos grandes jugadores de la historia de este club y por eso también es un orgullo para mí ¿y cómo recordás tu paso por la selección? bueno yo estuve más que nada en selecciones juveniles y tuve la suerte de estar en la selección mayor con Menotti yo no tenía partido en primera y el flaco me había citado para unos amistosos que se jugaron en cancha de River y después fui preseleccionado para el Mundial 82 hice todo el trabajo previo antes de viajar a España y la verdad para mí era un sueño poder estar al lado de los que fueron campeones del mundo del 78 yo estaba en un momento estaba en una concentración y lo veía a ¿qué es eso? a 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 Tarantini vuelto los campeones del mundo y en ese momento se agregaba se agregaba Maradona Ramón Díaz sea para mira yo no no entendía bien dónde estaba porque la verdad que era yo ya te digo no había concentrado nunca en primera y estaba concentrado con la selección mayor y hoy en día después de haber formado parte y vestir la camiseta de Argentina sea en las mayores o en inferior en las en la en la sub así sub 17 no me sale el nombre todavía nada más mirá vos en esa época viste ahora hay sub 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 20 sub 17 sub 15 antes había sub 20 nada más sub 20 o estabas en esa selección o la selección mayor no había otras selecciones después bueno se fue ampliando un poco todo donde por ahí el seguimiento a los chicos también es muy bueno porque por ahí algunos arrancan desde sub 15 y llegan a la selección mayor pero antes en ese momento había había sub 20 nada más claro y una vez que bueno vos que formaste parte estuviste ahí ¿por qué pensás que cuesta tanto como técnico también la consagración actualmente de la selección conseguir un título? Eso sería sería un lindo saber por qué aparte por la camada de de grandes jugadores que hubo hubo una camada de la de Pekerman que no pudo teniendo grandes grandes jugadores desde Enrique Neymar todos esos jugadores hasta estos que estuvimos ahí en la posibilidad también en 2014 jugar una final teniendo el mejor jugador de estos últimos tiempos que es Messi la verdad que sería lindo poder saber por qué no se dio yo creo que esos jugadores si me hubiesen merecido por lo menos un título porque es una camada muy difícil de que se vuelva a repetir pasar porque la verdad es tener esa categoría y esa cantidad y categoría de jugadores es muy difícil que se vuelva a repetir sí estaría bueno por ahí andar ahí y ver por qué es que cuesta tanto porque como decías mencionabas el mundial de de 2014 después la copa América que estuvimos ahí a un paso también dos finales perdidas es un tema interesante sí ya te digo yo creo que estos jugadores se merecían un poco más yo creo que yo para mí verlo jugar a Messi me da mucho placer yo creo que la verdad que después de que salió Diego dije nunca vamos a ver algo parecido y creo que se se acercó bastante a lo que era Diego sí la verdad que sí y volviendo un poco a esto de la consagración la gran consagración que tuviste con River en el 86 de ganar la Libertadores ¿cómo vivís hoy el aniversario cada vez que llega esa fecha ¿cómo lo recordás? ¿cómo lo vivís? ¿y lo vivís de manera especial o por ahí ya no tanto? y lo que pasa que no siempre siempre el hincha el el amigo siempre te lo hacen recordar por ahí vos a veces perdés un poco cuando fue pero siempre para esa fecha siempre hay algún amigo hincha de River que te manda y te dice gracias felicidades gracias por aquello entonces ahí no no te podés perder tanto lo mismo que cuando pasa lo de lo de diciembre que también siempre hay algún saludo de alguno que se acuerda y te hace recordar lo que fue lo que fue eso ¿no? uno cuando a ver yo creo que le va a pasar a los a los chicos de ahora porque uno no toma realmente la dimensión que de los logros porque al otro día ya tenés que volver a ratificar todo lo que hiciste cuando estás en esto al otro día ya tenés que otra vez empezar salí a defender salimos campeones del mundo y al año siguiente cambió de técnico nos sacaron del equipo entonces vos decís tenés que ratificar todos los días todo lo que hiciste porque lo que ya hiciste hoy mañana ya es una frase vieja el diario de hoy ya mañana es viejo entonces lo tenés que ratificar día a día por eso los jugadores tienen que darse cuenta que hoy anduvieron bárbaros y ganaron algo pero ya mañana te piden otra vez y más sentando en River River es esto River te pide todo te da todo pero te exige todo entonces vos tenés que estar preparado para eso para que te dé todo y tenés que dar todo no te podés quedar en medias tintas tiene que ser eso sí es verdad aparte el hincha también ese va por ahí siendo hincha de River pero es como especial exige más por la historia que tiene también el club mira yo la verdad que el hincha de River es muy especial el hincha de River no se conforma con ganar solamente ellos quieren ganar y que juegue bien o que o vuelvo a decir la intención yo hablo siempre la intención es que de decir uno ha visto a veces ganar jugando mal y que la gente no se va contenta y a mí me ha gustado ir alguna vez empatando o perdiendo algún partido y sin merecerlo mereciendo ganar por cuatro goles y terminaste perdiendo con una pelota parada y la gente te lo reconoce y vos te lo reconoces entonces por eso digo en ese sentido es muy especial lo que muchos dicen el paladar negro sí sí antes antes lo que era cuando uno jugaba al Beto y el que tenía que ponerse la número 10 mamita pesaba 10 millones de torneas esa camiseta que ahora cambia ahora te usas la 39 40 claro pero antes era del 1 al 11 y si no en ese tiempo el que usaba la 10 y no estaba el Beto era complicado y repasando también un poco lo que fue toda tu carrera el gol más lindo que hiciste tengo poco tengo cinco goles para que se me cayó tengo cinco goles tuve la suerte de hacer de tirar varios centros para compañeros asistir bastante pero el más lindo aunque no lo crean un gol de cabeza que hice un gol de cabeza casi de afuera del área contra Talleres de Córdoba fue un golazo el del Pato no fue un golazo pero no cuenta ese no cuenta el de el de Talleres sí porque habíamos practicado contra Talleres que por ahí tanto el loco Enrico o yo teníamos que romper la línea porque ellos achicaban cuando había un rechazo achicaban y teníamos que sorprender tanto Carlos o yo con una pelota cruzada entonces bueno le cae al loco ellos achican y yo voy entrando y Carlos Bustos que era el central que después jugó en River como que me dio que yo iba a romper entonces me esperó y yo cuando llego antes dije o la paro con el pecho o sigo o cabeceo directamente cabeceo la clave en un ángulo un golazo y ¿cómo viviste tu retiro del fútbol? ¿Fue algo que te costó dejar a pesar de que bueno después estuviste arrancaste de vuelta trabajando como que no sentiste ese alejamiento del fútbol directamente porque empezaste a trabajar rápido como decías hace un rato en las inferiores yo tenía todo organizadito para que me vea ver bien lo que quería hacer y bueno de repente un día me levanto y todo eso que había armado no estaba la vida por eso hablamos nosotros a veces hablamos yo hablo mucho con los chicos para que ellos sepan se preparen y sepan bien con quien hablan quienes son los que lo manejan como para que no lo puedan sorprender el día de mañana a mí me pasó que un día me levanté y todo lo que había hecho ya no lo tenía entonces tenía que salir a trabajar agarré y bueno Miguel como dije me dio una mano y no me di cuenta que me estaba yendo del fútbol porque fue en el final de mi carrera entonces ahí que fue yo tenía el saber que tenía que salir a trabajar como para poder llevar el día a día el pan a la mesa como se dice y por eso digo no 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 me tenía otras preocupaciones que no me no me dejaban pensar que me iba del fútbol y bueno empecé a trabajar el día a día era lo mismo nada más que que esta vez no no me decían lo que tenía que hacer sino yo yo tenía que decir lo que se tenía que hacer y bueno fue eso fue eso no me no la verdad que no me dio tiempo a pensar de que me iba del fútbol me hubiese gustado irme de otra manera me hubiese gustado decirlo yo pero bueno fue fue algo así claro fue fue repentino y tampoco te dio tiempo a soltarlo mucho así de golpe no no pensar todas las mañanas me iba al entrenamiento iba al entrenamiento acá en domínico donde lo entrenaba independiente era como como hacerlo como jugador nada más que esta vez ya fue como entrenador entonces bueno por suerte tuve la suerte de tener ahí buena gente también conocer muy buena gente desde Chivo Pavoni a Pupa Pérez Cerrillo el profe Ferrer Fabio Escribano toda gente independiente y que me hicieron sentir muy bien en ese momento y bueno después cuando llegué a River también estaba Belén estaba la chancha Agusti Oscar Pérez Andaburu Leo Agusti el profe López Delgado toda gente que trabajó en esa época conmigo y la verdad me hicieron sentir también muy bien bueno y para cerrar un poco esta linda charla que nos diste la oportunidad de tener y de compartir también yo siempre cuando hago las entrevistas yo sola no sino con mi compañero y todos los que hacemos la página le preguntamos a los chicos qué se siente vestir la camiseta de River desde tan chico y ahora te la quiero trasladar a vos qué se sintió vestir la camiseta de River desde tan chico y qué se siente formar parte del club durante tantos años y seguir trabajando en el club que convoca a tanta gente y la verdad es como es algo yo digo que hay cosas que no se pueden describir con palabras hay que vivirlas yo la verdad que es como que la tengo yo no tengo tatuaje no soy de hacerme tatuaje y no creo que me lo haga a la altura de mi vida pero es como que yo la camiseta de River más allá que la tenga la tengo tatuada en el corazón y no es para para decirlo y que quedar bien con la gente es verdad es verdad River es mi casa yo como decís vos yo tenía 10 años cuando llegué tengo 58 tengo 48 años de mi vida aquí dentro me casé siendo jugador de River tuve a mis hijos siendo jugador de River tengo mis nietos siendo jugador ya entrenador de River o sea toda mi vida es River River es mi vida y eso a mí no me lo va a quitar nadie es el club que amo es el club que soñé alguna vez jugar en primera tuve la suerte de hacerlo soñé alguna vez salir campeón tuve la suerte de hacerlo entonces River es mi vida y eso como dije recién no me lo va a sacar nadie lo tengo bien bien arraigado bueno y con esto también queríamos ponerle fin como dijimos a esta esta charla esta entrevista esta nota tan linda quería agradecerte estoy perdón estoy mirando y por ahí Martina dice te amo abuelo Martina Martina es mi mi nieta mayor y me pone te amo abuelo mira y me emociona yo también te amo bueno estoy como te dije por ahí el encierro algo viste uno se emociona fácil por ahí por ahí por ahí vi también que se conectó ese gordillo seguramente es tu hijo es el papá de Martina te estás viendo todos entonces Valentina también seguro están todos están mirá te puedo nombrar porque seguro mi nieta mayor mi nieta mayor es Martina está Valentina la hermana está Abril la hija de Sabrina de Miquea Saquiles está Sofía bueno Juanita están todos todos mis nietos espero no olvidarme ninguno porque si no después abuelo pasan las facturas sí más allá de todos los hinchas que que por ahí que te que te admiran que te que nada que te que te que te siguen que te aman de River los primeros están ellos ahí siendo tu fan número uno sí sí son ellos son ellos los que un poco todo lo que yo digo que esto es si vos no tenés una familia atrás que te te banque es complicado por ahí esta esta profesión es muy difícil más allá que por ahí parecería que para los jugadores son todos cosas de rosas no es mentira no hay yo tuve compañero cuando arrancamos y por ahí tuvimos la suerte de estar en el fútbol poquitos y de todos los que uno uno ve y sueña con ser jugador de fútbol por ahí llegan muy poco por eso también nosotros hablamos con los chicos siempre que le den mucha estudian que sepan prepararse para que por ahí no le toca porque por ahí a alguno no le va a tocar ser jugador de fútbol entonces tiene que estar preparado para la vida esto puede ser tiene que ser así entonces tratamos de hacer mucho hincapié en eso para que ellos también se vayan preparando y a veces uno se arrepiente de no haberse preparado más todavía de lo que se preparó porque todas estas cosas te ayudan que no le pase a lo que me pasó a mí de hacer una carrera y después cuando terminás tu carrera tenés que empezar de nuevo entonces es complicado complicado porque uno había querido tener otro final y poder estar mejor de lo que estuvo pero bueno es la vida la vida y que y que todo eso empezar de cero como marcaste no se podría quizás haber hecho tanto sin la familia al lado o sosteniéndote eso por eso digo yo que se lo viste con mi señora que siempre digo yo como te dije hoy para mí es la compañera que uno eligió para estar toda la vida fue la que siempre estuvo al lado mío en las buenas y en las malas porque vivimos arrancamos cuando no teníamos nada después la suerte tuvimos pudimos tener nuestra casa que estar mejor después tener que volver a pelear de cero otra vez pero siempre ahí al lado con el amor que nos tenemos y eso para uno es fundamental y si es difícil como decías vos por ahí mantener o sobrellevar las dos cosas juntas dedicarte al fútbol y todo y tener que viajar y todo y mantener una familia durante tanto tiempo como lo lograste vos sí por suerte por suerte en ese sentido creo yo que bueno la que se lleva un 10 es mi señora y yo soy el que también apoyé por otro lado pero la que yo la verdad estoy orgulloso de mis hijos porque ellos son los que vos sabés que hay algo tan lindo con ellos que yo los veo que cuando no pasaba esto de estar todos lejos o estar en casa y no tener que salir ante todos los martes y jueves nos juntábamos y ellos se juntan se buscan se extrañan si hay uno que tiene algún problema la familia están están todos todo hay pendiente de ellos y la gran culpable de eso es ella de Sandra de esto entonces uno le agradece toda la vida esto que se yo uno más allá de que estaba y que trataba de estar por ahí en esos momentos de estar concentrado por ahí también le faltaba que esté el padre y eso después fue difícil de conseguir pero bueno por suerte los chicos tienen eso que es tan lindo yo a veces los veo y los miro de lejos y los veo disfrutar estar en compañía la verdad la verdad es maravilloso es un disfrute verlos a ellos reírse compartir yo digo más allá de todo lo que uno ha hecho en esto en los pudres también esto la vida también quiere decir que uno no caminó en vano claro eso es el logro más importante que se te puede adjudicar acá Gaby Chiape dice hombre a ver hombre bueno humilde sencillo gracias por ser el mejor abuelo de mis hijos dice y esta Valentina que Valentina es la que media la más reacia en todo esto y está viendo esto y está compartiendo bueno ya decirle que los amo bueno gracias por regalarnos este lindo momento de remarcar esto que es importante también para muchos en estos tiempos que por ahí estamos más alejados más separados de remarcar esto del cariño hacia 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 los más cercanos gracias por brindarnos este rato de charla de conocerte más profundamente porque bueno por ahí nosotros tenemos la posibilidad de verte en acción ahí en el campo de juego pero no tanto de conocerte más profundamente siendo la figura que sos y lo que representás para todos los hinchas de River la verdad que para mí es un privilegio hacerte una entrevista primero como periodista y después como hincha de River que le diste tantas alegrías a mi viejo así que nada agradecerte por eso también gracias a ustedes por la nota la verdad que estuvo muy lindo y bueno saludar a toda la gente de todos los que por ahí estoy viendo y dejarles un cariño a todos y gracias por el cariño la verdad que todo cada vez que lo reconocen a uno es el agradecimiento y bueno y para mí es es muy lindo es muy lindo que la gente se acuerde de uno después de tanto tiempo que ha pasado y quiere decir que uno no ha transitado en vano como dije recién en la vida y en el fútbol porque van de la mano las dos cosas uno también quiere que seguro que lo recuerden a uno por lo que hizo dentro de una cancha pero también está lo otro que lo reconozcan también por buena gente así que bueno muchas gracias acá están los chicos justo justo ahí cuando Valencia pone grande tapón hay muchos ahí que te reconocen también que te tuvieron como técnico yo lo cargo le digo peruano y se enoja cuando le digo así pero escribito bárbaro bueno a todos porque vivía así no tengo los lentes pero claro sí reconoce la categoría 2003 2004 también vi algunas por eso digo que más allá de otras categorías las grandes que tuve mucho tiempo y bueno también he disfrutado mucho de estas categorías más chicas que la verdad que por eso yo digo es un disfrute diario también me han pasado momentos difíciles hace un año atrás y justo estaba en ello y sabía que ellos siempre preguntaban y estaban preocupados por lo que les pasaba a ellos es como la segunda familia también que se adopta sí sí es verdad es verdad así que bueno agradecerte a vos por este la verdad que estuvo muy lindo me sentí cómodo y bueno es la primera vez que lo hago nunca había hecho una nota así pero bueno hay que adaptarse a las nuevas formas tengo que pedir el teléfono a mi señora porque el mío no una genia muchas gracias también porque sin ella tampoco podríamos haberlo llevado a cabo bueno te agradezco mucho a todos bueno dejarles saludos a todos los que por ahí mandaron algún mensajito o escribieron o estuvieron ahí atentos y bueno dejarles un cariño grande a todos en especial a Lince de River y gracias siempre por el cariño que les tienen a uno y bueno ya no volveremos a cruzar adentro de la cancha ahí justo me está haciendo el conteo que también se va a cortar otra vez dale te dejo un saludo grande y bueno gracias por todo a vos muchísimas gracias gracias